Hola, bienvenidos al curso de monitoreo con NAGIES En este video vamos a hacer una breve introducción muy muy pequeña sobre la teoría de cómo funciona NAGIES Yo intento que este curso sea lo más práctico posible así que la teoría que vamos a ver ahora la vamos a ver más en profundidad adelante a medida que vayamos avanzando en el curso pero considero que es necesario tener un poco de background sobre los elementos que componen NAGIES y cómo estos funcionan así que vamos adelante Esta gráfica explica bastante bien cómo funcionan NAGIES y sus componentes En la columna del medio tenemos a NAGIES propiamente con su motor o su daemon los plugins y el performance data es una parte del NAGIES que lo único que hace es acumular datos sobre los servicios y los hosts que monitoreamos para después más adelante ofrecernos una gráfica de rendimiento o estadística que es muy útil y más adelante lo vamos a ver en el curso por supuesto después en la parte de la izquierda después en la parte de la izquierda tenemos los objetos que NAGIES puede monitorear sean servidores acá lo dividen en application y en bases de datos pero en realidad es lo mismo porque lo importante es que estos servidores los vamos a monitorear mediante TCP y IP como instalando un plugin en los servidores más que un plugin es un programa con el cual NAGIES puede comunicarse y consultar el estado del servidor y los servicios que se llama NRPE también lo vamos a ver más adelante pero si tratamos de servidores hacia Linux, Windows o la versión que sea NAGIES se va a comunicar con ellos a través del NRPE y obtendrá así el estado de lo que nosotros le digamos que traiga pero también hay otra versión que es comunicarse con dispositivos como router, switch, UPS yo personalmente lo tengo funcionando con UPS y ahí no hay forma de instalar un plugin ni un NRPE ni nada por lo que la forma de hacerlo es mediante SNMP esta es una manera muy interesante de cómo podemos mantener monitoreados dispositivos de red a los cuales no podemos instalar absolutamente nada todos estos dispositivos van a componer nuestro set de monitoreo ahora acá van a ver dos tipos de checks uno que se llama Active Check y uno que se llama Passive Check los Active Checks son los que NAGIES dispara o sea, cómo funciona un monitoreo con NAGIES no es el cliente el que le manda la información cada X cantidad de tiempo al NAGIES sino que es el NAGIES el que tiene los tiempos programados por ejemplo, cada 5 minutos vamos a decirlo cada 5 minutos mediante el NRPE va y consulta en los servidores el estado de todos los servicios y vuelve con la información la cual vamos a poder ver por la web en un teléfono celular y si hay alguna alerta la recibiremos por email y más adelante opcionalmente veremos el tema de las gráficas pero es así como funciona NAGIES cada X cantidad de tiempo consulta a los clientes cómo están esa información vuelve el demonio la procesa y nos la ofrece a nosotros en las opciones que tenemos en la columna de la derecha ya sea por TCP o SNMP o de cualquier manera si, recuerden los Active Checks son los que el NAGIES realiza cada X cantidad de tiempo de manera programada los Passive Checks por otro lado son tipos de información o chequeos que no son disparados desde el NAGIES sino desde aplicaciones de terceros en nuestros dispositivos también son útiles porque podemos disparar un Active Check manualmente para forzar un estado ya lo vamos a ver más adelante a lo mejor nos interesa aunque no sea cierto que está ok el servidor nos interese forzar que el NAGIES lo vea como ok para algún periodo de mantenimiento o un downtime que tengamos programado así no nos llegan las alertas constantemente por celular o por correo electrónico y así nos evitamos tener que desactivar ese host ya que si desactivamos el monitoreo desde las configuraciones del NAGIES vamos a perder información que querríamos tener en las gráficas básicamente así funciona el NAGIES el demonio, el motor y los plugins que se comunican con los mismos plugins que tendremos en los clientes pero esa comunicación por TCP y IP se realiza mediante una comunicación segura SSL con el plugin el motor NRPE mientras que las comunicaciones SNMP son más estándar no requieren de plugin ni de configuración muy avanzada simplemente le decimos que el protocolo va a ser SNMP si queremos mejorar la seguridad crearemos una comunidad en el dispositivo y le pondremos una password o no eso quedará a gusto de ustedes bueno esto fue la introducción teórica prometí que iba a ser breve porque el detalle de todo esto lo vamos a estar viendo en el curso así que espero no haberlos aburrido mucho con la teoría como les digo siempre yo trato de ir a la práctica con la práctica aprendemos mil veces más pero es bueno tener un background de teoría de vez en cuando así que muchas gracias y nos veremos en el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!